Hola familia, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy me veis sin nada de maquillaje, no llevo nada, nada, nada encima. ¿Por qué? Porque quiero probar esta cremita para ojos que me ha llegado. Es una marca alemana. Es de la marca... Esperaros que lo veo por aquí. Y a llevar, no sé, miradlo vosotras, esta cremita. Cuando se pusieron en contacto conmigo me dijeron que si quería probar una crema, claro, te viene todo en inglés, ¿vale? Que si te quería probar una cremita para ojos, entonces yo lo primero que pensé fue ah, pues debe ser un contorno de ojos, pues vale, pues sí, pues vamos a probarlo a ver a ver qué tal. Y además es una marca alemana que, bueno, que dicen que también los alemanes pues bueno, trabaja muy bien en cosmética y tal. Digo, pues vale, vamos a probarlo. Es que estoy buscando las tijeras, chicas, siempre me pasa lo mismo a última hora que voy buscando las cosas. Bueno, yo sigo hablando con vosotras. Total, que cuando me llegó estuve leyendo el papelito que traía en castellano y yo digo, quítate 10 años en 5 minutos. Y entonces digo, qué cosa más rara. Bueno, la cuestión es que no es, no es un contorno de ojos, sino es una crema lifting. ¿Sabéis cómo el Revescal? ¿Sabéis cómo el que yo utilizo de Mercadona? Bueno, pues lo mismo. Esta empresa ha hecho otra. Y te asegura que te va a quitar, que te va a quitar las arruguitas, las líneas de expresión que tengamos por la parte de los ojos. Os voy a leer un poquito lo que pone aquí en la hojita que me han traído y pone Instant Arjeback. Aparenta 10 años más joven en 5 minutos. Bueno, esto ya... Look gut, fit gut. Entonces pone una auténtica fórmula alemana que contiene 10% de pértido argireline de fácil aplicación que rejuvenece en 5 sin agujas y sin cirugía. Aplicación para obtener el mejor resultado. Arrugas de la frente, cejas, ojos caídos, ojeras y patas de gallo y poros faciales. Me parece brutal. Pone, para arrugas de la frente. Aplicar la crema ligeramente por toda la frente, no solamente en las arrugas. Vale. Cejas, para levantamiento instantáneo de cejas, aplicar justo encima de la línea natural de la ceja. O sea que supongo que sería esta parte de aquí. O esta parte de aquí. Esto no me lo voy a tocar porque llevo puesta la sombra. Pero no sé si sería esta parte de aquí. Ojos caídos. Aplicar la crema justo debajo de tu ceja. Ah, vale. Entonces sí, es la parte de arriba. No lo apliques en el párpado. Vale. Ojeras y patas de gallo. Aplicar la crema ligeramente en toda el área debajo del ojo, desde las pestañas inferiores hasta el pómulo y hacia las esquinas inferiores y exteriores. Eso es lo que vamos a hacer. Y luego poner poros faciales, que bueno, yo no tengo poros, pero aquí también te dice aplicar la crema moderadamente y con pequeños toques en la zona a tratar. Bueno. Pues nosotros lo vamos a hacer, voy a poner aquí, ¿vale? En el entrecejo y voy a poner en toda la zona de debajo del ojo hasta las patas de gallo. ¿Veis que si hago esto así? Vale. Pues lo voy a poner por toda esta zona. Pone que dura ocho horas y que tienes que estar cinco minutos sin hacer ningún gesto, ni gesticular, ni nada para que no coja la forma de las arrugas. Entonces vamos a probarlo a ver qué tal y la voy a llevar durante ocho horas para ver si funciona. Bueno. El potecito viene así. Es un potecito pequeño, pero sabéis que de esto se tiene que poner poquísima, poquísima cantidad. Eh... Voy a ver... Pone que caduca a los quince meses o a los seis meses. Ocho meses. Bueno. Made in Germany y lleva quince mililitros, ¿vale? Lleva quince mililitros. Entonces, yo había pillado aquí... A ver si lo tengo a mano, porque os quería... Os quería enseñar una cosita. Ya sabéis que yo... A ver... Eh... Fácil aplicación. No. Es que sabía... Los componentes. Los componentes que lleva, mirad, lleva agua, silicato sódico, magnesio, aluminio, desilicato, acetiexapéptido, ocho, que es el argireline, fenoxiatenol, octoxiglicerina y principal agente activo de Instant Age. Es el argireline. El desarrollo más moderno de la industria cosmética, el argireline, es considerado un agente activo seguro, sin inyecciones ni sobrecargas, que se usa para el tratamiento de arrugas y bolsas. El potente agente de péptidos, basado en proteínas, surge de lo más moderna... No sé qué. Dice, deja que libere sus agentes sobre la piel y aplícate el maquillaje a poder ser transcurrido por lo menos 20 minutos. Aplicar el maquillaje con una esponja, despacio y sin frotar, para no destruir la capa protectora que queda sobre la piel. Así no influenciará en el resultado. El producto actúa mientras se seca, por ello deberías dejar la piel ligeramente húmeda. Vale. Pues bueno, lo vamos a poner y a los 20 minutos me voy a poner la base y vamos a mirar qué tal va. Ahora son... Bueno, vamos a mirarlo cuando termine. Y si funciona, ¿vale? Si funciona, si queréis, hago otro vídeo probándolo con el de Mercadona, que el de Mercadona no vale ni 8 euros, ¿vale? A ver, vamos a ver. Vale. Esto es así. ¿Vale? Tiene esta textura. Y voy a poner este poquito. Me lo voy a poner primero aquí. No voy a hablar mucho. ¡Mucho! 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 Y bueno, pasados 20 minutos, voy a encender estas luces de aquí porque el sol va y viene. Pasados 20 minutos esto es como ha quedado, o sea, como veis la zona está súper súper lisa, lo que noto con lo mismo que noto con el de Mercadona. Te estira un poquito la piel, pero bueno, se lleva bastante bien y la verdad sí que he notado, no queda muy blanco, dicen que a veces deja como un poquito blanco, no queda muy muy blanco. Lo que sí que voy a hacer ahora es ponerme la base y el corrector. Dice que tenemos que tener cuidado con bases y correctores que lleven mucho aceite. Pero bueno, yo voy a utilizar la infalible de L'Oreal y voy a utilizar el Liquid Camouflage de Catrice. Vamos a ponérnoslo, a ver qué tal. Voy a coger una pincita. Hombre, la verdad se nota. La verdad se nota, pero bueno, no sé, voy a esperar los... Voy a hacer las ocho horas, ¿vale? Vamos a hacer las ocho horas de llevarlo puesto. Y cuando hayan transcurrido las ocho horas, pues vamos a ver qué tal va esto. Bueno, ya os digo que yo lo que estoy notando es... Otro día, si queréis, voy a ponerme... Porque he estado viendo un vídeo, ¿vale? Mientras esperaba que pasara el tiempo, he estado viendo un vídeo de una chica que lo sube también y ella se pone hasta en las líneas de expresión y se ha puesto también en la frente. O sea que... no sé, igual si me lo pongo por toda la cara... Ya os digo, que lo que voy notando es... ese tironcito que te da, pero que bueno, que no perjudica en nada, ¿vale? No molesta, a mí por lo menos no molesta. Sí que siento menos tirantez que con el de Mercadona, ¿vale? Siento menos tirantez que con el de Mercadona. Bueno, tampoco voy a ponerme mucha base porque tampoco voy a salir a ningún sitio. Bueno, sacar a Nina luego, pero vamos. Y ahora sí que me voy a poner un poquito. Hombre, la verdad es que se nota, ¿eh? La verdad es que se nota porque deja la zona completamente lisa. Vamos a ver si con el corrector hace pelotilla, no hace pelotilla. Ya sabéis que yo me pongo muy poquito, muy poquito corrector para que no se me meta por dentro de las líneas de expresión. Sabéis que para mí esto es... Y bueno, voy a darle a toquecitos, como hacía la chica. Este todavía, este corrector me queda un pelito... Un pelín claro. A ver... Pero bueno, vamos a ir dándole. Sabéis que yo el corrector no lo sello nunca, con polvos, porque he probado muchos, vosotras también me dijisteis alguno, pero me encuentro la zona mucho más reseca, entonces prefiero no poner y poner poquito corrector. Bueno, yo no veo, voy a ponerme... No se ha roto, vale. A ver... Vale, no ha hecho ninguna pelotilla, se ha quedado en su sitio. Voy a acercaros un poquito para que lo veáis. Vale, se ha quedado todo en su sitio, no ha hecho ninguna pelotilla ni nada y la zona está completamente estirada. Voy a quitaros esto otra vez. Así. La zona está completamente estirada. Así que nada, voy ahora pues a terminarme yo de hacer el maquillaje y ahora son las... Las tres. Son las tres de la tarde. Esperaremos ocho horitas y a las ocho horas miraremos a ver cómo ha quedado. ¿Vale? Así que nada. Besito. ¡Hasta luego! Bueno familia, pues ahora mismo son las ocho. Llevamos cinco horas con este producto aplicado y así es como se ve. ¿Vale? No me lo voy a quitar hasta las once de la noche, ¿eh? Porque quiero ver exactamente cómo se ve. Pero la zona se ve todavía muy, muy lisita. Puede que aquí empiece ya a notarse un poquito, pero bueno, nada que ver con... Ya os enseñaré al final las fotos de antes y después. Nada que ver. Yo me lo noto bastante, bastante, lo que estoy notando es que no se nota tanto de llevarlo como noto el de Mercadona. Pero bueno, ya voy a hacer luego otro día otro vídeo comparativo entre los dos, ¿vale? Eso ya será otro día. Pero que la zona está completamente lisita y no molesta llevarlo, pues sí. Así que nada, son las ocho, tres horitas más y por fin me podré desmaquillar. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! ¡Hola familia! Bueno, lo dicho, son las once menos cuarto, ya queda un cuartito de hora para las once. Pero bueno, ya quería grabaros el vídeo porque bueno, ya estoy mirando en el espejo y veo que esto ya empieza a agrietarse, ya empiezan a verse un poquito más las arruguitas. Me lo estoy viendo aquí en el espejo, ¿veis? Ya las líneas de expresión ya se están notando. Entonces, deciros que ha aguantado perfectamente. Yo creo que llevarlo bien, bien, bien son seis horas. Seis horas lo podemos llevar perfectamente. Es muy cómodo de llevar. Os voy a hacer otro vídeo, ¿vale? Ya no será en domingo, que sabéis que yo los domingos hago las colaboraciones, sino que será un vídeo o de martes o de viernes, que es cuando yo subo los vídeos. Y lo vamos a probar con el de... con lo que tengo yo, que es este de aquí. ¿Vale? De Deli Plus. Que este vale, creo que eran ocho euros o así. Y este se va a los sesenta. Deciros que este, en cambio, en diferencia del otro, aquí dice que te puedes poner en la frente, que te puedes poner aquí porque te tapa poros. Eso yo no lo he probado. Que te puedes poner aquí debajo para levantarte un poco el arco de la ceja. Esto tampoco lo he probado. Lo que sí que voy a hacer es probarlo. Vamos a hacer otro vídeo con la mitad con este producto y la otra mitad lo haremos con el de Deli Plus. ¿Vale? Entonces, para ver si realmente, pues es el mismo producto. Sí que os tengo que decir que este es súper cómodo de llevar. Yo he llevado el de Deli Plus. Para mí me hace el mismo efecto, pero sí que noto la piel mucho más tirante que esta. Esta cuando te lo pones notas un frescor tremendo, súper bien. Y luego sí que se va secando. Vas notando como que te estira un poquito la piel. Pero en cuestión de, nada, 20 minutos, a mí se me ha ido esa sensación. En cambio, con el de Deli Plus, todo el día voy llevando esa sensación. Pero bueno, ya haremos la prueba para verlo. Estoy muy contenta, la verdad. Estos productos, pues va muy bien, pues por si tienes que hacer un evento, tienes que salir, no para ponerte cada día, ni mucho menos. Lo único que este ya pone, he estado mirando en su página web, que os dejaré la página web para que vosotros lo leáis mejor, ¿vale? Que sí que tiene un poco de tratamiento. Y contra más veces te la pongas, pues te hace efecto tratamiento. Cosa que el de Deli Plus no lo pone. Eso yo ya no os lo puedo decir, porque ya os digo que tampoco es para ponerme cada día. Pues un domingo si salgo, o una noche que salga a cenar, y quiera llevar la zona, pues mucho más lisita, pues entonces sí que me lo pongo, porque me encanta que hayan productos como este y como Revescal, que también es otro de los productos que creo que fue uno de los primeros que salieron. Y nada, familia, yo ya he cumplido. Me he estado casi las 8 horas con el producto puesto. Y aquí tenéis el resultado. Ya me he quitado las lentillas, eso sí. Bueno, otra cosita que os quería decir antes de terminar ya este vídeo, para que no se haga súper largo, porque luego subiré las fotos del antes, es el después, ¿vale? Con el producto puesto. Me preguntáis mucho por la pulserita de Showfield, ¿vale? Entonces yo tengo un vídeo hechao de esta pulserita. Os lo voy a dejar también en la cajita de información. Y por aquí os voy a dejar un código que ellos me dieron, que creo que es un 15% de descuento, por si queréis mirarlo. Es que me preguntáis mucho por privado, porque me veis mucho con esta pulserita, y bueno, pues mejor que veáis el vídeo y que allí os lo explico todo y os lo enseño todo. Así que os dejaré el código por aquí y os lo dejaré también en la cajita de información por las que estabais interesadas con la pulserita. Y bueno, familia, pues eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya sido interesante. Ya os digo que el próximo vídeo que suba ya o un viernes o un martes, o un martes o un viernes, va a ser mitad del iPlus y mitad este producto, que tiene que ser mucho, mucho más bueno. Se tiene que notar mucho, mucho más, porque el precio también es mucho, mucho más. Así que nada, familia, que un besito, que buenas noches, y nos vemos en el próximo. ¡Chao!